Mami 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 Tu eres la mujer que mama mama Nunca me has pegado los dientes Mami 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 Ey, you see me, you stop me, ey. I see you high, chapey. Diablo mami. Qué culazo. Qué culazo. Yo estoy solo, me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás No te imaginas todo lo que te voy a buscar Sube la mapa que esta vaina está ratatata Ese cuero que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar Chufla, fla, fla, fla Chufla, 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 chufla, chufla Chufla, chufla, chufla Somos ricos Chufla, chufla, chufla El alba, el jefe, la planta, el animal, el criminal Chufla, chufla Mamá Juana, mamadora Tata de lo cheque Es abusadora Chufla Mamá Juana, mamadora Tata de lo cheque Es abusadora Chael produciendo Fue Chael que dijo Oye, el que nos unió Va a pasar hambre Yo hice mi dirigencia Con tiempo El alba, el jefe Ya Chufla 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 Chufla